Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Uchi y bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Dado que llegó septiembre, hoy les voy a estar hablando de canciones dedicadas a septiembre. Cinco, la canción de septiembre por excelencia, la banda Green Day. Ok, 85 millones de discos vendidos y cada vez que llega este mes, todos pensamos en la misma canción. Wake me up when september ends. Cuatro, una de las mejores voces en la historia de la música, ella es Nina Simone, ha vendido un millón de discos, yo pensé que eran más, y tiene una canción que habla de septiembre y es esta. One September Day. Tres, si hay un hombre que ha vendido discos, es el señor Neil Diamond. 130 millones de discos y una de sus canciones más conocidas, September Morning. Dos, la voz, y me quedo con rima. Frank Sinatra, 150 millones de discos vendidos y una de sus canciones más lindas, September in the Rain. Y en el puesto número uno no podía faltar la canción de septiembre. 90 millones de discos vendidos, Earth, Wind and Fire y September. ¡Suscríbete al canal!